¿Qué tal? Primero quiero saber, ¿cómo es que te llamas vos? Milagro Kisleus Ledón López Milagro, vos te dedicas a lo que es el Boxeo Amateur Primero, para el público, queremos saber, ¿cuándo iniciaste en el Boxeo Amateur? Yo inicié en el 2015 Tuve 18 años, ahora tengo 23 años ¿Cuál fue la motivación para que iniciaras en esto del Boxeo Amateur? ¿Quién te motivó? ¿Cómo llegaste a un gimnasio? ¿Cómo es tu historia? Bueno, mi historia fue por mi mamá, que ella me dijo que fuera al boxeo Porque somos bastante admiradoras a algo de ella Mira, muchas veces los muchachos y muchachas que llegan al gimnasio Lo hacen por tal vez ver si se da la oportunidad de algún día destacarse en el boxeo Primero inicia en el Boxeo Amateur, después en el profesional Vienen de familia humilde, más o menos ¿Cómo es tu historia? ¿A quiénes son tus padres? Decime Bueno, mi mamá se llama Adrana Yanira Kisleus Ledón López Es la única que me apoya en mi familia No tengo a nadie más que me apoye, solo ella He ido todas mis peleas En todas partes Yo la quiero mucho a mi mamá Viví en el anexo al barrio Vía Libertad ¿Cómo ha sido tu inicio en tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de ti? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido tu inicio en tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de ti? Bueno, yo nací aquí en el anexo Vía Libertad, estaba muy chiquita Aquí la gente me conoce mucho Me quieren bastante, me apoyan todo Y bastante, mi mamá nos apoya a las dos Porque mi mamá es madre soltera Y yo soy hija única, además de eso Veo que también has sido luchadora En las calles, en las unidades de transporte ¿No te da pena? Porque trabajar no es ningún afrento Y también eso te ayuda a salir adelante Sí, yo soy vendedora ambulante En las paradas Yo trabajo, le ayudo a mi mamá Para que salgamos adelante ¿Por qué darse vergüenza? Si es algo bien, ¿qué estoy haciendo? Hay jóvenes que se destruyen Hay chavalas que toman, fuman Yo no tengo vicio Mi vicio es el deporte Vende helado, te he visto por el helado Oliva Montener Heladito de apeso vendo Trabajo Porque me va a dar vergüenza Si es algo que le estoy ayudando a mi mamá Ahora, ¿cómo es tu rutina para Que vayas a la gimnasia Después de que vas a las calles y vendés? Bueno, después que salgo de trabajar Después me voy a entrenar A entrenar Me levanto a las 4 de la mañana Te entreno 4 horas Con el entrenador Luis León ¿Y por qué te dio del boxeo? ¿Cómo llegaste al boxeo? ¿Al gimnasio? Bueno, yo inicié mi profesión A los 18 años Porque Cuando estaba en clase Me golpeaban los chavalos Entonces ahí fue que me gustó el boxeo Dije no, en ningún momento me va a volver a tocar nadie Entonces ahí fue que inicié mi boxeo ¿Y hasta el momento no has ido estudiando? ¿Estabas estudiando? Sí, estaba estudiando en la vía Pero Por mi recurso que yo tengo ahorita No puedo estudiar ¿Y estás en secundaria O en primaria? ¿En qué año estás? La realidad Estoy en primer año No voy a negar eso Y este Veo que has estado Entrenando Estabas con la copa del Cigarguello también, ¿verdad? Te dieron la oportunidad Veo que también mucho llegaba Estabas llegando a los Rodellón El otro día te miré en el Güembe ¿Cómo está eso ahorita? Bueno Estaba donde Rodellón En el Güembe Tengo bastantes entrenadores que me conocen Y me apoyan igual Yo les digo, ayúdenme Entonces ellos siempre me ayudan Y todos los entrenadores ¿Y cuál es tu visión? Para más adelante en el boxeo Hay muchachas que he visto Que han saltado al boxeo profesional ¿Qué te dice tu entrenador? Bueno Ahorita no me he dicho nada de mi entrenador Pero mi recurso Quiero entrar a la profesional Porque le quiero regalar una casita a mi mamá Ese es mi sueño Regalárselo y Ser un campeón mundial Atletas que se destaquen En el mundo De que Vos Quieres ser como ella Estaba yendo por ejemplo El pasado viernes Pero yo voy a Quinava Ahí en México Estaba Fue campeona del mundo Y estaba yendo a Nicaragua una vez Es mi sueño Ofrentarme a las mejores boxeadoras Porque yo quiero Levantar muy alto A las mujeres nicaragüenses Y quiero ser alguien Fíjate que me gusta Lo que me estás diciendo Porque Se ve que son unas muchachas Que son luchadoras Son humildes Y este Los sueños Si uno se los propone Uno los puede lograr ¿Verdad? Uno los puede lograr Si te dan la oportunidad De estar en el boxeador Profesional Pues vas a pelear O si te dan la oportunidad De ir fuera del país ¿Iría? Claro que sí Yo iría Pelearía aquí Y fuera Muy alto Podría presentar A todas las mujeres nicaragüenses Ese es mi sueño Motivar a las mujeres nicaragüenses Que No tener miedo Sino que Buscar sus sueños Ese es mi sueño Salir adelante Y ser campeona mundial Ese es mi sueño De la realidad Me gusta Me gusta Lo que me están diciendo También hoy en día El gobierno Apoya mucho A las mujeres Están 50 y 50 Tanto para los varones Y tanto para Las mujeres También A veces A eventos En el referente De actividades Que la alcaldía hace Están muy agradecidas Con el apoyo Que te han dado Muchas veces Sí, claro Estoy muy Muy agradecida A la alcaldía De Manau Y que me siga apoyando Siempre Ahora Este Hablando de vos En cuanto a tu técnica ¿Qué es lo que más Te caracteriza A la hora de estar En una pelea? ¿Cuál es tu fuerte A la hora de moverte? Tu mejor golpe? ¿Cómo te definís En tu combate? Bueno A mí me hicieron derecha Pero yo soy zurda Pero mi mano fuerte En esta mano que tengo Es mi mano fuerte Y Yo mucho Me muevo Bastante Y No tengo Qué decir Cuando soy una buena Boxeadora Es la única Cuando te decía Tu técnica Por ejemplo Si tu mejor golpe Que se yo El volado El jet Cruzado ¿Cuál es tu mejor fuerte? Es mi derecha Mi mano derecha Es el volado Más fuerte que yo tenga ¿Te sentís muy bien? A la hora que estás Ahí en los guanteos Y también en los combates Sí, claro Me siento muy bien Claro Me he guanteado Con muchachos Profesional Me han dado duro Y yo también A ver Ahorita que mencionas ¿Con quién Han guanteado? Bueno Yo he guanteado Realmente Con el pupilo De Don Luis León No recuerdo el nombre Pero hay muchachos De que son fuertes Que han estado con ellos Guanteando Sí Hay boxeadoras Boxeadores son bien fuertes He guanteado con Guaspán Es un buen boxeador A Don Luis también He guanteado bastante Y me han dado Y yo también le han dado Me dijeron que soy una Soy bien fuerte Es lo único que he entendido Oye, porque fíjate Que te ves toda finita Delgadita Y no sé cualquiera Se engaña con vos Porque fíjate Que sos flaquita Pero seguro Cuando ya se suben al ring Ya son otros 100 pesos Fíjate que el otro día Que fui al gimnasio Al Güembe Me dijo Wendelin Cruz Que dice de que Vos la apoyaste ¿Dónde? En un guanteo Y se queda duro Dice Dice de que Ala, dice Fíjese Fíjese Don Juan Me dice Esa muchacha No parece Así flaquita Como la ves Pero Pega dura La condenada Me dice Y vos como Como te sentiste También cuando Entiste con ella Porque ella Ya es profesional Y ella la está apoyando En una empresa promotora Ah, la Wendy Pegaba fuerte Es buena boxeadora Para que Es buena La muchacha Yo también Me defiendo Y mira Y no recibes consejo También de la muchacha Y más cuando También son un poquito Más mayores que vos Que te aconsejan ¿Qué te dicen ellas? Bueno Lo único que ella me dice Siga adelante Esforzate Sé una buena boxeadora No seas malcriada Berrinchuda Lo único que me han dicho Y que seas ser en mis cosas Que actúes Como una boxeadora No una niñita Ahora Cuando Cuando vas a tu entrenamiento Contame Este ¿Qué es lo que haces Para mantenerte en forma? Tu mamá te decía Por ejemplo Si se iba a correr Quiero que me contes Todo lo que haces Para llegar en buenas condiciones A tu combate Bueno Primeramente Llego a donde Don Luis León Salgo a correr De la Bueno Salgo aquí Como a las 4 y media De la mañana ¿A dónde corres? Bueno A veces Corro aquí cerca Por la casa Ahí por las 67 Después subo Para la sabana Todos esos lados De ahí ¿Y a qué hora Llega a donde Don Luis León? Llego como a las 6 O 7 de la mañana ¿Y cuando llegas Don Luis ¿Qué te dice Don Luis? ¿Qué hagas? Todos los entrenamientos Física Fechada Macoteo con él Y él me ayuda ¿Y cada cuánto Haces Este Sesión de sparring Con muchachos O muchacha Porque me estás diciendo Que guanteas con hombres Y también con mujeres Bueno Ahorita no he guanteado La verdad Pero ya Ha pasado Creo que mañana Y hoy Voy a guantear Pero no sé Si es con un varón O una mujer Ahora En cuanto a lo que me decía Tu visión es Dios mediante un día Te le dé vida A tu mamá también Y que Dios te bendiga Para que Vos cumplas tus sueños Quieres darle a ella Una casa Sí Yo quiero regalar Una casita a ella Para que Vamos tranquila Y que Seamos una familia Junta Como dice El dicho Familia Solo dos Madre e hija No hay madre más Actualmente No tienen una casa De ustedes propia No No tenemos casa propia Vivimos Aquí Donde mi tío Bueno No quieren darse cuenta Aquí Nosotros no vivimos muy bien Pero Bueno Pero gracias a Dios Por tener la oportunidad De estar viviendo Por el momento aquí Sí Sí Primeramente Eso sí Entonces ¿Qué mensaje le da A los jóvenes Y más a las muchachas? Si quieren practicar El boxeo Que Que tu sacrificio ¿Qué mensaje le da? Bueno Que le digo yo A todos los niños Y los muchachos Que sigan adelante No busquen Los malos vicios Ni fumar Ni beber Porque eso Nada Nada más Que va a ser Solo daño En su cuerpo Y yo le digo yo A todos Yo a ellos Que hacer un deporte Es algo bueno Eso es importante Cerrando la entrevista Atletas que vos Admirás Si son boxeadores Varones O boxeadores Mujeres Que vos querés ser Como ellos Nombre que me puedas decir Mi atleta Bueno Mi ¿Cómo es? Atleta favorito ¿Qué vos Te gusta? Mi atleta favorito Que Alexis Arguello Y Mi otro Migradores Se llama Chocolatito Guzmán Y Cristófer Rosales Chocolatito González Si Chocolatito González ¿Por qué te gusta El combate Chocolatito? ¿Qué es lo que te gusta? Chocolate Es muy fuerte Y Que Pega muy fuerte Y que Se esfuerce bastante Porque va a llegar muy alto No sé Días mediante también Vos Vas a llegar muy alto Muy alto Si Dios te lo permite Más adelante Si Primeramente Digo que todo me salga bien Ahorita ¿Vamos por la victoria? Claro que sí Vamos para Managua Muchas gracias Gracias Cuálate Ya saben Esta muchacha Milagro se le dio Oyeron Póngale Ojo a ella Dios mediante Llega muy lejos